Música Bueno, ahí el Servicio Meteorológico Nacional es el que informa al periodo de canícula, es a mediados del mes de julio. Ahorita estamos en plena temporada de verano, ya hemos tenido temperaturas de 43 grados centígrados en lo que va en este mes de junio. Y ahora en el mes de julio tenemos como máxima el día 3 de julio se presentó una temperatura de 42, el día 4 de 43 grados centígrados. Entonces todos los días a partir de este mes de julio ya estamos con temperaturas de 40 a 43 grados como máxima, que es lo que se viene dando en lo que es de mediodía hasta la tarde de ese mismo día. Temperaturas mínimas se han estado oscilando entre 27 y 28 grados centígrados. Estas temperaturas se puede decir que son cotidianas, año con año se presenta en esta región este tipo de temperaturas. Ahorita se ha sentido mayor humedad debido a la presencia de lluvias que tuvimos. Esta semana no hemos tenido, en este mes no se ha registrado, pero a finales del mes de junio sí se presentaron algunas aguas que esto incrementa aún más la sensación de calor mayor de lo que se tiene en el terreno. ¡Gracias! ¡Gracias!